¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Un mal de torno para mi voz, por favor, Helio, mi querido... ¡Oh! 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 Estoy esperando... Adentro, no me escucha. No sé cómo se escucha. Adentro, está muy despacio. Parece que no está luego. Afuera parece que se escucha. Nosotros somos Deliverance. ¿Nosotros somos Deliverance? Sí, muchas gracias por venir. Los planos te lo dedico. Sangre. Sangre. Compriendo el cristal, carajo. Compriendo la cabeza. Un poquito más, carajo. Deliverance. Deliverance, nosotros somos Deliverance. Y yo quería decir nomás que... Eh... ¿Qué hace Patrick ahí? Castando con pies descalzos. Lo que vamos a hacer es... ¡Mira! Hablando de cantos. Ambroso de cantos. El nombre de cantos. ¡Los de cantos! ¡Los de cantos! ¡Los de cantos! ¡Los de cantos! Bueno, espera! Antes de empezar, antes de empezar buenas noches nosotros fuimos loca ya no somos pero en el fondo seguimos siendo igual que el aplauso para Eric Hansen la puta madre socio fundador maestro gracias a gracias a todos gracias a los chamos del momento gracias a Delibera gracias a fuente de aplauso para Felipón la puta madre vamos a ir y esta noche también nos acompaña Patrick Altaminano un buen aplauso gracias a Laver así que vamos a delistarnos con unas pelitas de Dogma y luego vendrá la formación actual de Dogma fuente de aplauso para Jordi Rojas que está dentro del público y todos vosotros son 62 de Dogma el primer guitarrista de Dogma el primer guitarrista de Dogma allá por los 60 allá por los 60 aguante Cañete aguante Cañete cuando diga el maestro Felipón de Dogma de Dogma de Dogma de Dogma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!